Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel como todos lo conocemos. Él quiere que te prepares, que va a venir una gran abundancia a tu vida. Es una promesa que viene hacia ti. Importantes documentos o contratos van a llegar a ti. También es algo que has estado esperando por un tiempo, y has tenido o sentido una pausa, y te has preocupado innecesariamente, porque un sueño se te va a hacer realidad. Prepárate para que tus preocupaciones se vayan a un lado, y para que tú empieces a amar más la vida. Esa es una de las condiciones que vienen hacia ti. Ámate más y ama tu vida. También viene algo que te va a hacer sentir enamorado de ti, enamorado de tu vida y de cómo van las cosas. Tú vas a tener una nueva casa, algún tipo de situación de crecimiento personal y espiritual que te va a ayudar a ver la vida de una manera diferente. También tú vas a hacer planes para tu futuro, y veo que van a salir bien. Bien, tratas de no limitarte, no te limites y no sientas como que es imposible, que ojalá así sea, espero que suceda. No, concrétalo, decrétalo y acéptalo. Así es, tu vida va a cambiar. Tú vas a tener estabilidad financiera, estabilidad familiar, y también tu seguridad emocional. Se va a hacer justicia en cosas que han sido injustas, y también tú vas a darte cuenta que lo que está bien te va a premiar. Todo lo que tú has dado te lo van a regresar grandemente. Ahora bien, revísate. Si has hecho algo que es injusto, o sientes que te has equivocado de alguna forma u otra, trata de presentar que has aprendido del caso, y que tú sientes haber programado o actuado de una forma u otra si ha herido a alguien más. Trata de hacerlo para que se te vaya algún tipo de peso de encima, y para que se termine la situación difícil en la que te encuentras. Recuerda que como seres humanos todos nos equivocamos, todos ofendemos, y todos a veces ignoramos que iremos a los demás, y deseamos mal a otros sin querer, o por rincor, o porque simplemente nos sentimos frustrados. Trata de observar esta parte para que vengan cambios muy importantes. En tu vida van a venir decisiones que vas a tomar que van a ser sumamente importantes, y cambios. También vas a dejar de lado situaciones y personas que han robado tu tiempo, o te han hecho perder al tiempo. Vas a aceptar lo que no puedes cambiar, y también trata de no involucrarte con energías bajas, chismes, o cosas que no tienen nada que ver contigo. Enfócate en estos nuevos comienzos que vienen hacia ti. También la bendición que el Arcángel Miguel va a brindar a tu vida, va a brindar colaboración, y también va a brindarte algo mejor para cada día. El Arcángel quiere que sepas que te está curando tus energías, y que va a enviar una persona de confianza, o situaciones que van a ser adifiar, porque van a salir bien a tu entorno. Viene algo mucho mejor, pero tú tienes que elegir, y está de ti con tu libre avaldrío de aceptarlo. Recuerda de mirar tu vida, y ver lo que tienes que cambiar. Como todos tenemos que cambiar, aceptar cambios, y también crecer. Y prepárate para recibir grandes, grandes bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!